Música 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 Hola, buenos días, soy el Conent, llego de la AXP60 y lo que vamos a crear es un vídeo que hago yo, que hago el press y un poco de esta parte ya que vamos a apoyar, como es la televisión y lo que hay en el mundo que se ha bueno, en el año 2010 Cisco, que es una empresa que fabrica equipos, lo que es la cañería de internet pues ya se ha dado un estimado digamos el increíble tráfico que íbamos a tener entre los años 2010 y 2014 por todo lo que significa el movimiento del vídeo a través de las teorías evidentemente lo remarcaba que significa digamos un gran cambio este es un gráfico muy sencillo que demuestra como estamos consumando el consumo de vídeo y programas de y un gráfico muy interesante que es 2.0 2.0 no he visto desde el punto de las redes sociales y 2.0 de lo que significa realmente 2.0 de evolución pero para hablar de evolución vamos a volver al pasado la primera vez que se hablaba de televisión interactiva fue en los años 50 eso es televisión interactiva se compraba un para un programa infantil se ponía frente a la pantalla de televisión no ven los niños estaban nada no 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 digamos ¿de qué mar un poco limitado están cogiendo una gran importancia y todo lo que es disfruta es He pedido lo que vamos a consumir por Apple TV, por Apple TV, por los Smart TV, que actualmente están creciendo el consumo, en realidad este año 2012, que es el año en el cual los Smart TV están suplantando en las tiendas, y están por fin tomando una velocidad de consumo similar a la compra de televisores tradicionales. Y que nos lleva a lo que sea de internet, de vídeo, de audio, pues a un concepto muy interesante, que se llama Concatros, es decir, gente que deja de tener, por ejemplo, imagenio, gente que deja de comportar digital, y que en principio la gente lo llamaba, esto es el que tiene librito, ¿no? Es decir, un icóbulo conectado a un recontrol multimedia. Pues los icóbulos conectados al recontrol multimedia han funcionado, y ahora la mayor parte de ellos tiene conexión a internet, pueden ver medios de YouTube, pueden ver TechMotion y cosas por el estilo, ¿no? Ese es el concepto que llamo a la gente que en este entorno de crisis prefiera ahorrar dinero y estar pagando, pues, 80, 100 euros por telefónica, por imagen y lo que le haya de ser y las llamadas, pues pueden estar pagando 40, cualquier operador, descargar contenidos, o utilizar un dispositivo conectado al otro por cable o por wifi, y ver otro tipo de contenidos. ¿TV y Radio 2.0 se usan las redes sociales? No. Es la evolución. Es la evolución. Es la evolución en la forma de consumo, en los espacios en los cuales consumimos, en los tiempos en los cuales consumimos la televisión, el audio, y evidentemente los consumimos. O sea, yo ya no veo televisión solamente en los televisores de toda la vida, no veo en un esportivo, no veo en una tablet, no veo en un ordenador, no veo en un iPhone, y lo puedo ver no solamente en esas otras casas, sino en cualquier otro lado. ¿Y a qué viene Google? Pues, yo creo que hay dos formas de verlo en esto. Se puede construir televisión, se puede construir radio a la manera de broadcast tradicional, es decir, una gran empresa que invierte, digamos, una gran cantidad de dinero creando, digamos, un sistema de gestión de datos, de archivos, basados en información, digamos, conservadores, contactados a todos lados, pero también creo que es una de las gran ventajas, digamos, de descubrir que WordPress es más que un gestor de blogs, es un gestor de contenidos, y ahora un gestor de contenidos, un objeto que es un vídeo, un audio, que cualquiera de nosotros puede ser un broadcaster, un pequeño broadcaster, sí, pero un broadcaster, ¿no? Entonces, tiene un potencial, tiene un potencial común. La gran pregunta, si voy a utilizar WordPress en estos recontenidos, ¿cómo lo puedo utilizar? Lo puedo utilizar como protagonista de contenidos, el audio y el vídeo, el de mi site, o lo puedo utilizar simplemente como un complemento. Es decir, ya aquí, decide, digamos, el desarrollador, cómo quiere incorporar, digamos, un poco la lógica, digamos, el consumo de sus usuarios y lo que quiere producir a los usuarios. Vamos primero con el tema del vídeo, vídeo, televisión, lo que nos sabe. Si hablamos de vídeo, tenemos que hablar de codecs. Tenemos el traducional Flash, tenemos el 1664, Supervisional Reformas, Teodora, RedM, y, por supuesto, si tenemos codecs, también tenemos players. Podemos incorporar el vídeo en una web, en un WordPress, copiando y pegando código, sí. Podemos modificar el código para ajustar el visual, traernos a la página, también. Pero también tenemos plugins que pueden gestionar. Esto nació como un emisor, como un player, J-W-Player. Es el programa, creo, en el año 2005, no, 2006, 2007. Digamos, es una cosa muy sencillita y de repente evolucionado y es un muy usado, digamos, reproductor. Tiene un plugin desarrollado por otros. A que nos llevan los players, a que alrededor de los mismos, así como han visto, que ha evolucionado, el sector reproductor en Flash, como son un gestor o un plugin de reproductor modificable, pues, hay otras empresas, digamos, desarrolladoras, que han desarrollado plugins dentro de la línea Freemium, y también tenemos alrededor de esto, pues, el tema están los CDN, digamos, y empresas, digamos, que han creado una serie de servicios, son unos un poco más sofisticados, son unos un poco más sencillos, para que nosotros, los usuarios finales, podamos incorporar los contenidos BID dentro de nuestras páginas web. Bueno, aquí lo he mencionado acá, ya lo he mencionado. Y un detalle muy interesante, digamos, hemos cambiado de un entorno, en el cual casi todo será de Flash, pues, a este entorno, en el cual consumimos en tablets, consumimos en smartphones, y evidentemente el html5, importa muchísimo. Plagies, plantillas para el propio desarrollo. Si yo tengo montado un ensayo WordPress, por ejemplo, voy a montar este plugin, en la mente, el otro de WPlayer, puedo, digamos, también montar, digamos, el blog Blueberry, digamos, que es un gestor de podcast, podcast en vídeo y también podcast en audio, ¿no? conectarme con servicios como iTunes, por ejemplo, el blog Blueberry, me permite mucho eso, que se va a llamar a nosotros. Pantalla de computación, bueno, que hay otros plugins, nosotros tenemos abajo nuestros vídeos en YouTube, TubePress, que permite incorporarlos, y también hay otra serie, digamos, de plugins que nos permite gestionar contenido que tengamos en Vimeo, ¿no? Vimeo, y otros, para siempre, con el documento de videos. Es muy interesante, porque además lo vamos a poner a tocar en el tema de Radio 2.0, Google, a mí me gusta mucho un gestor de podcast. ¿Lo han visto? Tiene una pantalla, una opción que permite gestionar todo lo que hay en la conexión para esto, por ejemplo, el estilo. Evidentemente, estamos hablando de Wordpress, lo podemos enviar a Wordpress.com, ellos tienen para, tanto para los que, los websites que estén alojados en Wordpress.com, como para los que estén, digamos, independientes del sitio que hemos descargado y consultado al servidor, un servicio basado en Wordpress.com, digamos, de pago, idea de gestión, digamos, de productor y un alojamiento, digamos, de pago, de negocio. Temas, plantillas. Entonces, hasta el año pasado, hace dos años, los temas salían de a foco. Pero, realmente, en los últimos dos años, no solamente tenemos temas más especializados, menos parecidos entre sí, sino que además, tenemos temas generales, generalistas, que nos permiten cuestionar el video, ¿no? Por ejemplo, este es un tema que ya ha salido, y el último año, este todo se ha hecho. Pero, anterior, también, un tema con este live demo. Este es un tema gratuito. Hay temas gratuitos de video. Antes, hace tres, cuatro años, no sabía hablarlo mucho. Pero, por ejemplo, automáticamente ha lanzado este tema. Bueno, unos ejemplos. Un conocido emprendedor, Edición Calacanes, tiene, entre las cosas que él ha realizado, pues, un sitio, el Stitch Wiki, hace streaming, el programa de streaming, tiene unos plágenes que permite, digamos, mostrar la parrilla de los programas que se han emitido, los eventos, y tiene galerías, digamos, de los streaming que ha realizado antes, ¿no? Y, prácticamente, una cadena de televisión, lleva a cabo sobre sobre Wordpress. Es una especie interesante, que es, propiamente, lo que es Wordpress. Hablo, digamos, del flujo de trabajo. Un ejemplo, el flujo de trabajo, es lo que me había mostrado, que es, va desde la captura, como conectar el streaming, digamos, si hay alguna pasadera de pago para algún evento, o una cosa, varias, de intermedia, y, incluso, les hablas, como dirías, se consideró un tema, de la verdad, como ven, todo ese artículo, que es como, un mecánico. Vamos a hablar de Radio Wordpress. No sé cuándo, la que me queda, de cuándo, seguimos. La Wordpress. La Radio 2.0. Vamos a hablar de Radio 2.0. La Radio, si bien, lo más espectacular, lo que estamos viendo, es el tema de la televisión, y los cambios en la televisión, en los usos, y el consumo de la televisión, y que se está poniendo, muy en evidencia, este año, 2012, lo cierto es, que la Radio, hizo el salto, hacia lo que es el 2.0, ya hace un par de años. ¿Por qué no lo vemos, o por qué no lo apreciamos tanto? Digamos que, quizás, la Radio, y siempre ha sido así, digamos, tiene un consumo, digamos, digamos, en segundo plano. Es decir, tenemos la página abierta, tenemos, estamos escuchando el streaming de radio, y seguimos trabajando. Aquí tenemos un par de ejemplos. Monóculo, es una revista, que tiene una radio online, un ejemplo, la NPR, que es una radio medicana, la radio pública, es radio, la conocen, es la del Fírico Jiménez Losanto, la Cadena Santa, ¿eh? Todos ellos, de alguna forma u otra, han incorporado, no, no están desarrollando uno de estos cuatro rayos, pero, han incorporado un concepto básico, lo que es la radio punto cero. La radio punto cero, como lo he dicho, hace futuro, ya está aquí, se ubicua, la podemos consumir, el tras, funcionar, el receptor, de transistores, podemos levantarnos por la mañana, el transistor, salir a la calle, escucharlo en el álbum, hacer el led como en el coche, eh, llegar al trabajo, encender el ordenador, escuchar la radio, y como he dicho para este, volver a casa, y escuchar los bocados, un programa que no hubo podido escuchar, no hubo puesto un video. Crear una estación de radio online, con Wordpress, es algo para gente que tiene mucho dinero, bueno, nuevamente, hay servicios gratuitos, Castel FM, es un servicio que están creciendo bastante, Monionomy, como se dice en el bloque francés, y, estos son, copiar y crear código, pero, eh, aunque no son obviamente un tema de Wordpress, eh, sí, combinado con la gestión de podcast, con la gestión, digamos, de los contenidos, casi con nosotros, podemos tener una radio online, si uno con usted, quiere, quiere tener una, una radio climática, con estos dos servicios de Twitter, con el centro. Ya en el plano profesional, evidentemente, hay soluciones todo en uno, esta empresa de Barcelona, Fumotion, es un servicio que, que es para, para radios, hace, 360, que hace streaming, eh, gestión de los podcast, eh, carochinos, etc. y también, en el centro, de los contenidos. Pero, si nosotros, cogemos un coche, y lo partimos en partes, pues, por un lado, poseemos una rueda, por otro lado, poseemos un motor, por otro lado, poseemos la, la carrocería, y eso es lo que hace, en el principio, en el centro. Entonces, nosotros podemos ver, el tema, solo del streaming, por ejemplo, como un servidor, donde hay gas, hay gas, es un servidor orgánico, se puede hacer, y, los servicios de pago, de este tipo, son, relativamente, bratos, siempre, considerando el tema, de cuantas personas, en simultaneo, queremos que nos apoye. Eh, nuevamente, nosotros partimos, en vez de un servicio integrado, de un solo proveedor, podemos, digamos, por ejemplo, gestionarnos, podcast, agarrándonos, en Amazon, en Dropbox, es un truco, de hace una semana, tenemos, una carpeta pública, de Dropbox, metemos los archivos, ponemos el enlace, en D3, y, digamos, utilizamos un reproductor, dentro de la página web, son claves, que tiene un propio gestor, de, de, para WordPress, para ellos, aunque no hay oficialmente uno, hay, uno que construye, digamos, en internet, que han desarrollado, no se porque no aparece, en la lista, de, que otras cosas, podemos, para hacer, una radio, online, por ejemplo, hay, automatizadores, de parrilla, es un platín, muy simpático, que encontré, nosotros podemos crear, una parrilla, configurando, una foto del programa, una hora de emisión, y una rediscripción, entonces, se actualiza la foto, según el momento, en el cual se está metiendo, automáticamente, por ejemplo, si, son 1 y 40 en datos, 1 y 48, por ejemplo, si las 12, empieza un programa, pues, la foto que hay, actualmente, la 1 y 48, se está viendo, a las 2 de la tarde, que abre la foto, si uno hace click ahí, tira al enlace del streaming de audio, se verá con una descripción del audio, muy, muy simpático, eh, la difusión de redes sociales, digamos, para, si nosotros tenemos arriba, una ventana, digamos, del reproductor, del streaming, por qué no ponerle abajo, por ejemplo, un texto, donde veamos el diálogo, por ejemplo, voy a ir realizando en Twitter, es muy interesante, son cosas que se pueden hacer, ¿no? Este es un ejemplo, este site fue desarrollado, no lo he desarrollado yo, en Inglaterra, en Inglaterra Unido, y son seres desarrollados totalmente, en Wordpress, eh, y hace uso de, lo que quiero que vean es posible, digamos, que, una radio, online, puede ser de la forma que ustedes quieran, esta gente, por aquí, utiliza, estos temas que son, pantalla concreta, ven que tienen, programas, horario, noticias, un espacio de chat, por ahí, también tiene un reproductor, cuando entres en la página, porque eso es, básicamente, el audio, vamos a ver más páginas de esos, ¿vale? Hemos entrado, ya hemos enviado los programas, en este caso, eh, están utilizando, un plugin de, SoundCloud, entonces, el audio de cada programa, lo meten ahí, eh, que me recomiendo probar, ya que el plugin, es muy simpático, el problema con SoundCloud, es, digamos, que si quieres hacer cosas, digamos, cuando tienes, eh, podcast, vamos, 200, 300 podcast, lo que tienes que pensar es, en, en algo, digamos, tipo Amazon, ¿no? Más páginas, ¿esto? Bueno, yo, eh, tengo un programita, radio en publicidad, y colaborar con la radio, y, en colaborar con la radio, pues he cogido un tema, que me gustó mucho, el tema del acrito, oxigen, recién dio el tema, y, estamos desarrollando, todavía no, no, no está, al 100%, pero por ejemplo, tenemos fotos, digamos, programas, hemos desarrollado, una de los editoriales, que hemos decidido, que cada semana, eh, la editorial va, ir, a cargo de una persona, en un programa distinto, eh, es un poco, porque se va a dar pluralidad, ¿no? Entonces, en esta nueva etapa, estamos abordando el tema, de la pluralidad, eh, también tiene la opción, de streaming, estamos cambiando, el servidor de streaming, y, hemos estado dando prueba, nos quedan menos de minutos, y, eh, en resumen, pues, el escenario, el consumo de datos, en el terminal, está cambiando, sus servidores, todos los días, ustedes van a la tienda, de corte inglés, electrónica, ¿qué televisión es el protagonista? El Smart TV, sea LG, sea Samsung, sea Sony, ese es el protagonista, usted puede llegar a ello, bueno, hay un filtro, que son, los Smart TV, las aplicaciones, pero, digamos, ustedes pueden llegar a un consumidor, a través de, de estas cajas pequeñitas, digamos, que son Smart TV, que son, eh, los productos de multimedia, y, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, ha demostrado, que no tiene que ver video y audio, y, digamos, yo estoy convencido, de que, saldrán cosas interesantes, cosas más interesantes, de un video, de audio, montando sus programas, nuevamente, la radio, y la televisión 2.0, no son YouTube, y, bueno, YouTube sí, pero, en todo caso, no son LinkedIn, no son Facebook, no son Twitter, no son Twitter, eh, la radio 3.0, es el cambio, es la evolución, y yo, más que pensar, en un, omiso, o esas cosas, yo me, me enfocaría más, en colocar, en los contenidos, que yo ponga en la web, que, que pensar, en los botoncitos, estos de redes sociales. Muy bien, bueno. Finalmente, empecemos en el consuelo final, discutía con una persona, evidente la semana pasada, digamos, cuán importante era tener un reproductor, no en Flash, en el que causa problemas, sino en HTML, eso es muy importante, y, sobre todo, digamos, un reproductor que se puede ver en todo, en la mayor parte, digamos, del dispositivo, ¿no? y al lado de tablet, sí, y eso. Entonces, muchísimas gracias. si alguien tiró la pregunta, por eso, también hay ocho minutos. que se ha convertido en un stand, hasta que, hasta que Google anunció, hace poco, que lo iba a matar, en el marco, resumiendo, resumiendo, ¿qué opinas del futuro de Flash? orientado al vídeo, ¿se entiende? Sí, sí, ¿qué opinas? El futuro, a Flash está en Flash Media Server, Flash Media Server, ¿de acuerdo? Si tú te vas a Amazonado B2S, y tú ves, las opciones de demostración y el poder de servicio, vas a ver que ha habido un cambio, supongo que fue en marzo, febrero, este año, y tú puedes emitir contenidos, usando el Flash Media Server, ¿de acuerdo? para mantenidos en B2S. ¿Pero el usuario necesita el Flash Platter para poder ver esos contenidos? No, lo puedes ver en otros reproductores. Vale, ¿Alguien más? ¿Le habéis preguntado sobre HTNP5? ¿No? ¿No? Hola. Quería a ver si nos podés comentar algo sobre el H265, que se supone que va a salir como en enero, y que crees que es un problema grande, la banda de video en internet, web, web M, accede al H265, del H265, del H265, ¿no? Te voy a ser sincero, por correo, una vez que haya visto todas las administraciones técnicas, todo lo ha dicho. Bueno, no ha salido a Google, y aquí, del H265, ¿cuánto ha apoyado, por favor? Pero, creo que el universo no es solo Google, ¿no? Ten en cuenta, digamos, de que, Apple, presiona mucho, digamos, lo que es el consumo de los medios, el consumo, digamos, de media, y a sus dispositivos, y creo que ahí la vean bastante, bastante, bastante por favor. ¿Alguien más? Muchas gracias. Fabi, muchas gracias.